Presupuesto General de la Nación en Frenta Jaramillo y Ocampo. El ministro de Hacienda dijo que no tiene ninguna responsabilidad por el presupuesto actual. Una vez más, las declaraciones del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo generan revuelo en las redes sociales. En esta oportunidad, reconoció que no se gestionó de manera correcta el presupuesto general de la Nación y responsabilizó por ello al ministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Hemos hecho un esfuerzo grande, ahí está el presupuesto. El año pasado fue de un 28% más, hoy estamos en un 18%. Es muy cierto, se presupuestaron unas finanzas que no llegaron, pero más grave todavía que el ministro Ocampo pagó 18 billones de pesos para pagar la gasolina, el hueco que dejó la administración anterior de 36 billones de pesos, destacó Jaramillo. Declaraciones que se conocieron a través de un video publicado en X. También dijo que se gastaron 18 billones de pesos sin que el presidente supiera. Se pagó en el POMAC cerca de 3 billones y se desfinanció la posibilidad de construir las universidades que el presidente ha planteado. Sí, la situación financiera no es buena, pero nadie quiere contribuir a que sea mejor. Inmediatamente surgieron las reacciones Ocampo, quien aseguró que Jaramillo está equivocado, ya que no tiene ninguna responsabilidad en torno al presupuesto vigente. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo se equivoca. No tengo ninguna responsabilidad por el presupuesto actual. Y la adición de 2023, de la cual, soy solo parcialmente responsable porque se aprobó después de mi salida del gobierno, incluía una adición considerable para el sector de la salud, manifestó el ex jefe de la cartera de Hacienda a través de un trino en X. La pelea entre ambos generó un gran revuelo en las redes sociales.